creer en sus profetas miércoles 24 de julio 2024 sacarías 12 poderío de israel entre las naciones profecía la palabra del señor acerca de israel el señor que extiende los cielos que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él dice he aquí yo haré de jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor pero también será contra judá durante el asedio contra jerusalén sucederá en aquel día que yo haré de jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos todos los que la levanten de hecho quedarán lacerados y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día golpearé con pánico todo caballo y con locura al que cabalga en él dice el señor tendré mis ojos abiertos sobre la casa de judá pero heriré con ceguera a todo caballo de los pueblos y los gobernantes de judá dirán en su corazón los habitantes de jerusalén tienen fuerza en su dios el señor de los ejércitos en aquel día convertiré a los dirigentes de judá en bracero de fuego entre la leña y en tea de fuego entre las gavillas consumirán a derecha y a izquierda a todos los pueblos de alrededor pero jerusalén será habitada otra vez en su mismo lugar y el señor librará primero las moradas de judá para que la gloria de la casa de david y de los habitantes de jerusalén no se engrandezca sobre judá en aquel día el señor defenderá los habitantes de jerusalén el que sea débil entre ellos en aquel día será delante de ellos como david y la casa de david será delante de ellos como dios como el ángel del señor arrepentimiento y purificación en aquel día sucederá que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra jerusalén y derramaré sobre la casa de david y sobre los habitantes de jerusalén un espíritu de gracia y de súplica mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito en aquel día habrá gran duelo en jerusalén como el duelo de adat rimón en el valle de megido la tierra lamentará familia por familia la familia de la casa de david aparte y sus mujeres aparte la familia de la casa de natán aparte y sus mujeres aparte la familia de la casa de levi aparte y sus mujeres aparte la familia de simey aparte y sus mujeres aparte todas las otras familias lo harán también familia por familia y sus mujeres aparte el deseado de todas las gentes capítulo 49 la fiesta de las cabañas el sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos las palabras de cristo eran el agua de vida allí en presencia de la congregada muchedumbre se puso aparte para ser herido a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo al herir a cristo satanás pensaba destruir al príncipe de la vida pero de la roca herida fluía agua viva mientras jesús hablaba al pueblo los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar como la mujer de samaria dame esta agua para que no tenga sed jesús conocía las necesidades del alma la pompa las riquezas y los honores no pueden satisfacer el corazón si alguno tiene sed venga a mí y beba los ricos los pobres los encumbrados y los humildes son igualmente bienvenidos él promete aliviar el ánimo cargado consolar a los tristes dar esperanza a los abatidos muchos de los que oyeron a jesús lloraban esperanzas frustradas muchos alimentaban un agravio secreto muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres pero cuando habían ganado todo encontraban que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed allí estaban en medio del resplandor de la gozosa escena descontentos y tristes este clamor repentino si alguno tiene sed los arrancó de su pesarosa meditación y mientras escuchaban las palabras que siguieron su mente se reanimó con una nueva esperanza el espíritu santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron en él el inestimable don de la salvación el clamor que cristo dirige el alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta el manantial está abierto para todos a los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna jesús sigue clamando si alguno tiene sed venga a mí beba y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida de balde más el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed más el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna capítulo 50 entre trampas y peligros este capítulo está basado en juan 7 16 al 36 40 al 53 y 8 1 al 11 todo el tiempo que jesús pasó en jerusalén durante la fiesta fue seguido por espías día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirle al silencio los sacerdotes y gobernantes estaban atentos para entramparle se proponían impedir por la violencia que obrase pero esto no era todo querían humillar a este rabino galileo delante de la gente el primer día de su presencia en la fiesta los gobernantes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar y a su propia importancia y autoridad mi doctrina no es mía dijo jesús sino de aquel que me envió el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de dios o si yo hablo de mí mismo jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas no contestando la sospecha misma sino presentando la verdad vital para la salvación del alma la percepción y apreciación de la verdad dijo dependen menos de la mente que del corazón la verdad debe ser recibida en el alma exige el homenaje de la voluntad si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola el orgullo no impediría su recepción pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el espíritu de dios las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad por grandes que sean no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios a los que así se entregan a dios con el honrado deseo de conocer y hacer su voluntad se les revela la verdad como poder de dios para su salvación estos podrán distinguir entre el que habla de parte de dios y el que habla meramente de sí mismo los fariseos no habían puesto su voluntad de parte de la voluntad de dios no estaban tratando de conocer la verdad sino de hallar alguna excusa para evadirla cristo demostró que esta era la razón por la cual ellos no comprendían su enseñanza dio luego una prueba por la cual podía distinguirse al verdadero maestro del impostor el que habla de sí mismo su propia gloria busca más el que busca la gloria del que le envió este es verdadero y no hay en él injusticia el que busca su propia gloria habla tan solo de sí mismo el espíritu de exaltación propia delata su origen pero cristo estaba buscando la gloria de dios pronunciaba las palabras de dios tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad que escuchará el que trabaja en su cuerpo con la caridad con el infantil de universo